¿Qué tal amigos de Vida Cruda? Yo soy Manuel Martínez. El día de hoy nos encontramos en la antigua estación del ferrocarril aquí en Tejitlán, Puebla. En esta ocasión tenemos a Dan Méndez con nosotros. ¿Qué tal Dan? ¿Cómo te encontrás? Muy bien, aquí entusiasmada porque están ustedes, voy a platicar aquí con ustedes. Bien, para comenzar esta entrevista, platícanos un poco de ti. ¿Quién es Dan? Bueno, yo soy profesora de danza, llevo alrededor de unos 13 años de experiencia bailando. Vengo aquí a trabajar también presentando los proyectos de baile, aprovechando por la pandemia, la contingencia, que tenemos menos actividades. Entonces, vengo aquí a relatar lo que son los talleres que estamos llevando y así, también soy estudiante de trabajo social. Cuéntanos más a fondo, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que haces? Bueno, a mí lo que me apasiona mucho es tratar con los pequeños, con los niños, enseñarles. Poder trabajar el sistema de las personas para saber cómo se pueden relajar, cómo la actividad física les puede ayudar. También el arte, poder sensibilizar un poco lo que es la sociedad para que empecemos a tener metas y todo ese tema. Adentrándonos un poco más al ámbito al que te dedicas, no sé si puedes platicarnos para todas esas personas que nos están viendo, ¿qué es o en qué se basa la bailoterapia? Ahorita tengo un proyecto llamado Meditación en Movimiento, que consiste en poder tratar a los chicos, familias, o sea, se pueden sumar personas adultas, se pueden sumar niños, la familia en general, para poder aliviar lo que es el estrés y la ansiedad, que ahorita estamos viviendo por la contingencia. Como a los niños que les quitaron las actividades físicas, entonces ahorita están como que en un edad donde la ansiedad se da mucho, sobre todo si se quedan solos en casa, porque los papás a veces tienen que trabajar. Ahorita pues está lo de tomar clases en línea, que también a los niños les afecta porque no están trabajando su sistema cognitivo como tal. Entonces, Meditación en Movimiento viene más a poder desarrollar habilidades que lleven a las personas a una meditación para que puedan lidiar el estrés y la ansiedad a través del baile electro. El baile electro es un baile que se desarrolla por solamente el movimiento de brazos y sería como el 80% de brazos y 20% todo lo demás con música disco, porque es un género disco el baile. Entonces, estamos ocupando cierto tipo de música o géneros que llevan al niño a que se pueda tener esa meditación con música instrumental, a saber manejar lo que es el lapso de nuestra propia energía, que le llamamos a veces el kit, y también poder desarrollarla con música tecno, que es la que arriba el sistema cognitivo de la persona. ¿Qué es Meditación en Movimiento? ¿Es un arte o es un deporte? Es un arte, más bien es un arte. Es un desarrollo que provoca que el cuerpo o el sistema pueda ser más enfocado para que el bailarín vaya desarrollándose. Lo hemos ocupado solamente en bailarines para poder mantener una técnica en lo que nosotros hacemos. Pero ahorita lo llevé más con lo que son otro tipo de personas que no practican la danza, sino solamente que son personas que quieren relajarse dentro de él. Entonces, sí ha funcionado. Lo he tratado ahorita con mi familia y lo he tratado con una señora que también padece de ansiedad. Entonces, sí le ha ayudado mucho el proceso de meditación en movimiento. También estuve investigando sobre que la meditación en movimiento se lleva también con el baile contemporáneo, que es más que nada el poder de saber relajar lo que es el músculo. Entonces, con respecto al electro, lo estoy manejando más con el poder de la energía, con la música disco, para que también la persona lleve ese mismo lapso de un estado de tranquilidad y no autodestructivo. Porque es más que nada eso lo que provoca el estrés, el poder tener una autodestrucción de nosotros mismos íntimamente. Entonces, estoy llevando a cabo lo que es la meditación llamada de Wynho, donde lleva un estado del cuerpo más relajado, saber respirar, saber entrar a lo que es el famoso Cayo Mode. El Cayo Mode es más que nada un proceso en el que nosotros los bailarines nos perdemos para poder proyectar lo que queremos mostrar al bailar. Entonces, cuando la gente se mete ahí es cuando empiezo a ver que el sistema cognitivo está trabajando, el cuerpo está relajado, porque ahorita si te das cuenta, estás tensando partes de tu cuerpo que incluso ahorita no las sientes, pero si tienes conciencia de lo que estás tensando, lo empiezas a relajar poco a poco. Eso es lo que hacemos en meditación, en movimiento, o lo que tiene planteado hacer ese proyecto para que la persona se pueda relajar. Pero ocupamos lo que es la música, como una terapia. ¿Qué tan difícil es comenzar a practicar estas actividades para las personas? Bueno, en realidad sí he visto que a muchas personas se les dificulta por el simple hecho de que no saben concentrarse para mantenerse quietos. Lo he notado así con la meditación, cuando unos dicen es que tengo que meditar, pero pues la verdad no se me da meditar porque no sé poner mi mente en blanco. No es poner la mente en blanco, es simplemente saber relajar el cuerpo. Entonces, para niños que son muy hiperactivos y que necesitan movimiento, es más complicado hacer que ellos mediten. Entonces, se me ocurrió poner lo que es el baile electro como un movimiento, parte de la meditación, para que el niño se siga moviendo, pero al mismo tiempo la mente o el sistema se pueda ir relajando poco a poco. Entonces, el niño lo disfruta porque disfruta la música. También es cosa de ver qué tipo de música les gusta a los chiquillos o les gusta a las personas. Por ejemplo, tengo señoras que les encanta la música de los ochenta, son del setenta, ochenta. Y, pues bueno, se les da muy bien hacer este proceso de poder manejar el cuerpo y poder relajar la mente para que se dejen llevar. Es ahí cuando les digo que ya entraron en el Cayumont. A ver, conforme a lo que nos dices entonces, ¿a qué personas o quiénes son las personas que pueden practicar este tipo de actividades? En realidad pueden todas, todos, todos, todos podemos. La meditación del movimiento viene tanto para personas mayores como para jóvenes y para niños también. ¿Cuáles son los beneficios que este tipo de actividades pueden generarle a una persona? Bueno, principalmente, puede beneficiarle físicamente porque pues estamos trabajando en hacer ejercicio. Es lo que yo llamo el group. El group es la intuición que tienen las personas al bailar. No importa si es uno bailarín o no es bailarín, todos tenemos group. Por ejemplo, tú escuchas una música que te gusta y luego empieza uno. Entonces, ahí ya estamos generando group. A base del group es lo que yo hago de mantener una línea, línea del tiempo musical que es con la instrumental clásica para empezar a relajar. Después ir subiendo un poco con lo que es el tecno hasta llegar al tecnoindustria que es un poco más elevado. Se va sumando para que el cuerpo vaya trabajando. Entonces, físicamente ayuda a aliviar el estrés porque es un ejercicio físico. Nosotros necesitamos de dopamina, necesitamos de serotonina y adrenalina. Si tú te la pasas trabajando y todo el tiempo estás sentado, no estás trabajando tu cuerpo como tal y provoca electrochoques que hacen que venga lo que es el estrés. Entonces, todo el tiempo el cuerpo te duele porque el cuerpo no se está desahogando como tal. También he tenido personas que necesitan un poco más de adrenalina porque viene lo que es la depresión. Entonces, ahorita en la contingencia estamos sufriendo de depresión porque no están desquitando lo que el cuerpo también les llega a pedir. Tengo una persona muy cercana que sufre de ansiedad. Entonces, he tratado de llevar también esta meditación con esta persona y sí le he ayudado. No al 100% porque bueno, ya es una ayuda que necesitan mucho más de lo que yo estoy haciendo. Pero las personas que ahorita están así en ese proceso de que no saben ni qué onda, ni qué hacer, ni cómo mantener a la familia porque no hay mucho trabajo. Por lo menos esta es una forma de poder alivianar y dar ideas a qué hacer o mantener una calma. Este tipo de ejercicios, ¿en qué lugares se puede llevar a cabo? Se puede llevar a cabo en todo lugar, incluso en la casa. Yo lo he hecho incluso en un espacio pequeño, se puede, porque es la exploración del cuerpo a varios ángulos que tenemos aquí. Pues realmente sí he trabajado en lugares cerrados, incluso uno se puede acostar en la cama y poder llevar a cabo lo que es la meditación de Wynhawk, que es nada más la de respiración. Entonces se puede hacer en un lugar cerrado. ¿En qué momento te diste cuenta? Sabes que en esto me puede servir este tipo de actividad que me gusta, pero me puede beneficiar tanto interior como exteriormente. ¿Cómo fue que te diste cuenta? Bueno, realmente a mis 17 años le había sufrido de depresión muy severa, a tal punto de que yo no tenía emociones. O sea, era como que no sentía absolutamente nada. Cuando yo empiezo a practicar lo que es la danza electro, me empieza a generar mucha adrenalina que empezó a despertar muchas emociones. Entonces yo me aferré mucho a la danza electro. El haber sufrido de depresión fue como una forma de poder llegar a crecer. Entonces, no sé, ahí fue que yo me di cuenta. Y me ha ayudado mucho. Me dio por querer ayudar a personas que también sufrieron de depresión. Entonces he escuchado en varios bailarines que lo único que les aliviana cuando se sienten deprimidos, enojados o lo que sea, es bailando. ¿Tienes algunos otros proyectos en puerta que quieras compartir, no? Bueno, ahorita está abierta lo que es meditación en movimiento. Tengo lo que es introducción a la danza electro. También está lo que es la meditación de Wim Hof, que es el de saber respirar. Solamente podría decirte que tengo esos tres proyectos abiertos para poder instruir a las personas que quieran también sumarse. Tendría solamente esos tres. Ok, y cuéntanos a todas las personas que nos ven, ¿en dónde podemos contactarte por si llega a interesarle a alguien que nos está viendo? ¿En dónde te pueden seguir? Bueno, yo estoy trabajando desde la plataforma de 8bitdancestudio, que así se llama la página en Facebook. También pueden buscarnos en Instagram, que se llama Serelectro. En sí es la plataforma que nosotros manejamos, el estudio es 8bitdancestudio. Y a mí me pueden encontrar en Facebook como Dan Méndez. También en Instagram estoy como Dan Méndez. Ahí subo videos del trabajo que he hecho y tiene información sobre los proyectos que se están dando. O pueden pedir informes también aquí en el Centro Ferrocarrilero por Verónica Gámez. Por último, ¿algo que quieras agregar para todas las personas que nos vieron? ¿Alguna información? Pues simplemente a que bailarines están abiertos a también ser parte de esta plataforma de Serelectro. que hay que echarle ahorita bastante ganas con lo que está pasando, que tratamos de ayudarlos y todo. Que aprovechen lo que son los talleres en línea, que sí se puede uno controlar uno mismo. Si padeces de estrés, ansiedad o incluso sientes depresión, yo te invito a que lleves a cabo el proceso de meditación en movimiento y ver que sí funciona, que sí te va a ayudar mucho para que tú puedas procesar lo que es ahorita la contingencia y todo eso. Entonces, pues te invito a ser parte de, vamos a llevar a cabo el taller aquí en el Centro Ferrocarrilero. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. No tengo más que agradecerte Dan por el tiempo y el espacio que nos has brindado. Ya tenemos una visión un poco más abierta a lo que es terapia en movimiento. Yo soy Manuel Martínez, nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.